hola a todos estamos en el pabellón de américa latina y el caribe en la cop 28 que se está celebrando en dubai emiratos árabes unidos y en este pabellón organizado por caff lo estamos invitando a compartir con nosotros conversaciones con distintos referentes de la región sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción ante el cambio climático desde la perspectiva de américa latina y el caribe y para eso hoy nos acompaña carolina o seche gerenta de acción climática del world resource institute carolina gracias por sumarte a este espacio también te estuvimos viendo participando en algunos de los eventos que organizó acá aquí en este pabellón y bueno algo que ya conversábamos no en la previa tenía que ver con esto de que no es sólo una cuestión digamos ambiental o climática gestionar correctamente los recursos sino que también es una oportunidad económica en una región que realmente necesita este tipo de beneficios es aquel radiografía nos puedes mostrar al respecto que ejemplifique esto dale entonces hoy estuvimos hablando de los páramos que son ecosistemas que sólo cinco países del mundo tenemos este ecosistema que es colombia ecuador venezuela perú y costa rica entonces es uno de los ecosistemas con mayor endemismo de especies y una riqueza única en biodiversidad y hoy estuvimos conversando en cómo podemos proteger estos ecosistemas que son altamente amenazados por el cambio climático porque se encuentran en las altas montañas pero también generan una cantidad de beneficios y dan agua a más de 4 millones de personas en américa latina entonces cuando estamos hablando en en que sólo por ejemplo para bogotá son 12 millones de personas en ecuador tenemos a 2.5 millones de personas y otras regiones que dependen del agua de los páramos se vuelve un ecosistema supremamente estratégico para el cambio climático entonces justamente lo que estábamos conversando es cómo acelerar la acción climática desde diferentes visiones para lograr realmente una conservación integral entonces mirábamos cómo a través del fortalecimiento de las comunidades se puede lograr una transformación de los sistemas productivos de la alta montaña pero empezamos a hablar qué significa una transformación por parte de las comunidades porque se va volviendo retórico se va volviendo como la palabrilla fácil de decir pero realmente cuando tú abres las comunidades encuentras a mujeres campesinas a niños ya niñas jóvenes adolescentes muchas veces sin oportunidades de empleo encuentras que son comunidades con baja seguridad alimentaria porque en la alta montaña se consume carne leche y papa muy pocas frutas muy pocas verduras y entonces empiezas a encontrar una cantidad de problemas sociales y económicos asociados a la conservación del páramos pero ahí también puedes dar la solución justamente hablamos en cómo y al implementar soluciones basadas en la naturaleza es decir tomar a la naturaleza y buscar en ellas soluciones para la pobreza para la acción del cambio climático para la pérdida de biodiversidad se vuelve en una oportunidad de negocio y en una oportunidad de negocio para las familias como para el sector privado entonces veíamos como por ejemplo la empresa y al producto de alcantarillado de bogotá que le suministra agua a 12 millones de personas puede tener un ahorro de casi 44 millones de dólares en 30 años simplemente a soluciones basadas en la naturaleza en la parte de la cuenca alta del río bogotá dolor rey también tiene otro estudio que hizo durante la pandemia y tiene una publicación que dice cómo la naturaleza puede ser una estrategia efectiva en una crisis económica ante la pandemia porque todos los países nos encerramos sufrimos crisis económicas y lo que demostramos por ejemplo de nuevo hablando en alta montaña y en los ecosistemas montañosos es que por cada dólar invertido podemos llegar a tener un beneficio de 7 a 30 dólares esto es un gran impacto económico que a una región como américa latina será una gran oportunidad para aliviar sus finanzas y ahí supongo que la respuesta va a ser mucho pero qué es lo que se necesita para que eso empiece como acelerar y para que realmente eso se pueda empezar a poner en práctica en esos ecosistemas pero también llevándolo a cómo puede replicarse el concepto de soluciones basadas en la naturaleza a toda la región y a otros ecosistemas de acuerdo yo creo que algo positivo que tuvimos es los medios de comunicación una comunicación efectiva pudimos lograr en que en varios periódicos y en varios medios del país saliera el páramo en primera página y las mujeres del páramo y organizaciones de mujeres que generan negocios en el páramo y que se puedan vender porque de nada nos sirve generar estrategias de conservación del páramo y que se queden ahí entonces queremos hacer yogures más naturales queremos hacer estrategias de quesos con diversos sabores pero quién nos compra la ciudad entonces cómo hacemos esta conexión urbano rural y que los que vivimos en ciudades en urbes entendamos en que lo rural es muy estratégico para nuestra sobrevivencia entonces creo que la comunicación efectiva la comunicación oportuna una comunicación eficaz porque realizando a las personas que están visibilizando todo la problemática que hay porque también es muy fácil decir si saquemos en la minería del páramo y qué hacemos con las mujeres y hombres mineros que viven en el pano se hace la transición justa exactamente entonces retomamos el sistema de transición justa transición justa a la fuerza laboral transición ajustación a la economía porque queremos vivir del páramo conservando el páramo pero como generamos empleos dignos para las mujeres los hombres niños y niñas que quieren trabajar y vivir del páramo claro porque lo que está pasando en muchas regiones de américa latina es que los campos se están quedando con personas adultas mayores si hay una migración y agitarna de las nuevas generaciones jóvenes o se van a las urbes o les preguntas que quieren hacer youtubers claro y quién qué hacemos ahí no entonces estrategias de motivación de niños niñas jóvenes para conservar el páramo para que vean que pueden vivir del páramo que pueden tener una forma una familia una casa digna con servicios públicos adecuados una alimentación y un acceso a educación ya ganaste ya por allí es que ganancia qué rol se tendría que esperar del sector público los gobiernos nacionales y locales porque muchas veces estamos hablando de una región endeudada y a veces por pensar en el corto plazo de hacer acuerdos económicos actividades económicas que no tienen en cuenta no a las comunidades locales que no se tiene en cuenta el aspecto ambiental o sea cómo se hace también para que todo esto sea considerado desde los gobiernos yo creo que el sector privado nos está demostrando algo y es que van más rápido muchas veces que el sector público y el sector privado tiene varias ganancias 1 experiencia y uso eficiente de los recursos 2 innovación 3 creatividad y recursos disponibles en los temas sociales económicos y ambientales el sector público a veces no es muy innovador somos muy conservadores nos pegamos de las políticas públicas de los decretos de los reglamentos y no innovamos en la gestión de ciertas áreas importantes la empresa privada sí sí lo puede hacer entonces creo que estas alianzas público privadas lo que nos permiten es acelerar la acción climática que ante hoy es una urgencia justamente en esta cop cuando vamos a hablar de cómo vamos ante el acuerdo de parís para nadie es un secreto que la respuesta va a ser mal mal por lo tanto las alianzas público privadas en este momento van a ser supremamente estratégicas para acelerar la acción climática por ejemplo el sector energético américa latina depende mucho las hidroeléctricas y cuando uno empieza a consultar quien implementa acciones de adaptación a climático acelerar soluciones basadas en la naturaleza la empresa privada el sector energético van mucho más rápido debemos hacer alianzas unirnos y trabajar en conjunto unidos somos más fuertes si seguimos trabajando desagregadamente no vamos a cumplir con el acuerdo de parís algún mensaje reflexión final que te gustaría compartir con quienes nos están viendo claro las mujeres nosotras tenemos un gran poder de convocatoria un gran poder para hablar en comunidad somos cuidadoras no sólo de nuestra familia sino también de nuestro entorno podemos ser líderes podemos hacer un cambio oportuno empoderar a la mujer empoderar a niñas a jóvenes ese es una apuesta importante de futuro organizaciones de mujeres por ahí puede ser una gran solución lograr que la mujer campesina que la mujer que trabaja en empresas mineras la mujer que trabaja en temas de energía se empodere vamos a lograr una transición energética justa una transición de bioeconomía justa y la solución está en nosotras como nos empoderamos y nos acompañamos para realmente acelerar y generar un cambio muchas gracias a la conversación que el mayor gusto los invitamos a seguir las redes sociales de caff para conocer las próximas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de la región muchas gracias